Siga aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de perra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a roto ahora Hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Los que son mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Esta soltera y pa' la calle Si yo te coja Te monte en la Mercedes roja Voy aquí suave o se te moja Pa' que conmigo te sorroja Mientras de todos los malos te despele la maleta Hace tiempo que se olvido de tu Yo quiero financiarte mas yo quiero dar tu pa' de ti Tu tan linda con tu copecito pa' de ti Y esa barriguita que es mas carito que de ti Mami, why you look? Mañana desayunamos frutti lu Yo voy a darte, yo solo sabes tu Entramos en cuanto pero no paguen la luz Que yo va que te vete con tu mala actitud Ay, sweetie Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad ella resalta Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Y ahora a lo juro y sin disimulo Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro y sin disimulo Y ahora a lo juro y sin disimulo Y ahora a lo juro y sin disimulo Y ahora a lo juro y sin disimulo